La batería se instala aquí en este compartimiento Por lo que Conectamos Instalamos la batería Y cerramos el compartimiento ¿Qué tenemos aquí? Miren, tenemos algo que parece la cara de un perro Dos ojos, nariz, orejas Y un transmisor que emite ultrasonidos Primera posición Ahora miren, solo la linterna está encendida Es bastante brillante Segunda posición Hay un perrito, si pueden verlo Parado sobre sus patas traseras Este es el modo de entrenamiento Lo que significa que pulsas este botón La linterna se enciende Y de aquí salen los ultrasonidos Si lo acerco al micrófono se escuchará un sonido apenas audible Cuando paso al siguiente modo Miren, tenemos un perro corriendo Así que lo cambio y pulso La linterna parpadea Y el ultrasonido es más potente ¿Oyen eso? A los perros no les gusta ese sonido Y les provoca oír Quiero decirles a todos los que estén preocupados por los perros Que este aparato lo único que hace es un sonido desagradable Que casi no se oye Los perros lo oyen No les gusta y salen corriendo O al menos deberían salir corriendo Así está escrito en las instrucciones Pues ocurre que cuando, por ejemplo Los niños tienen que ir al colegio Cruzando un camino donde los perros callejeros Pueden atacarlos, morderlos O simplemente asustarlos Esta cosa podría ser de gran utilidad Y bueno chicos Estoy fuera Y lo interesante es que cuando no tenía este aparato Siempre tenía un montón de perros alrededor Pero ahora cuando quiero usarlo No hay ningún perro Muy bien, vamos a ver He encontrado un perro Está como dormido Me pregunto si escuchará el ultrasonido o no Lo escuchó y huyó Eso es bueno Significa que funciona Aquí viene el segundo perro Veamos como reacciona Se fue Chicos Este aparato si funciona Por lo tanto podemos concluir que El dispositivo realmente funciona Produce ultrasonidos Los perros escuchan Y a muchos no les gusta sensitive Costa